Es más fuerte la costumbre que el amor que te tengo Son más fuertes los ratos que estoy contigo Que no sé qué voy a hacer Sin ti te necesito aquí a un lado Por ti me he vuelto un loco acostumbrado Donde se ha ido todo el sentimiento La costumbre lo que por ti siento Que me hace adicto, que me hace adicto Es más fuerte la costumbre de estar contigo Que no consigo estar sin ti Y es más fuerte tu forma de besar, amar A ti me logre acostumbrar Oh, a ti me logre acostumbrar Oh, a ti me logre acostumbrar Si pudiera te regalar a mi alma entera Cuanto quisiera Que tus besos fueran míos pero para toda la vida Cambrillo de su lado que me tiene estaciado Ya me ha acostumbrado a estar a tu lado Y es más fuerte la costumbre de estar contigo Que ya no consigo estar sin ti Y es más fuerte tu forma de besar, amar A ti me logre acostumbrar Ay, a ti, a ti, a ti me logre acostumbrar Oh, a ti, a ti, a ti me logre acostumbrar Me acostumbran tus caricias y hasta tu forma de amar Y te juro por mi madre No me vuelvo a enamorar Y me dejó Oye, nena No me enamoró Se fue, no está Ya no me enamoró más Ya no me juzgué Y me dejó Ya no me enamoró ¿Dónde se ha ido todo el sentimiento? Ese que juraste ayer Pero a donde se fue Por eso ahora Ya no te vuelvo a querer Ya no me enamoró Y me dejó Le di, le di, le di, hasta quedarme sin nada, todo se lo di. Le di, le di, le di, y soy consciente que fue poco para ti. Le di, le di, le di, no la llores, no la llores. Le di, le di, que fuera el amandonero enterrador, no la llores. Le di, le di, le di, le di, y mirale le di. Le di, le di, le di, le di. Oh, oh, a ti me logra acostumbrar.